Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Loliando, el nuevo espacio del canal Telemedellín para compartir con ustedes todas las tardes, una hora de 4.30 a 5.30, para que conversemos, compartamos y lo mejor de todo, para que lo liemos juntos, me acompaña mi querida compañera María Victoria Guerrero Mora, psicóloga de profesión y un encanto de mujer de la que vamos a aprender mucho, se los puedo asegurar, María Victoria, bienvenida a Loliando. Mi bea, qué felicidad, empezó nuestro programa, lo estamos anhelando, hemos trabajado mucho, mucho en él, vamos a tener unos invitados todos los días muy especiales, entonces aquí vamos a aprender, vamos a escucharnos, vamos a transmitir, porque lo que realmente queremos es tocar almas, tocar corazones y que todos podamos aprender bastante. Y los vamos a escuchar a ustedes, pueden compartir esta transmisión a través de nuestra página de Facebook, pueden compartir sus impresiones, sus opiniones con el numeral Loliando y también pueden llamarnos 268-6030, que quieren saber, que quieren preguntarles a los invitados, que quieren preguntarnos a nosotros y cómo están Loliando ustedes en su casa. Bienvenidos, esto es Loliando, y hoy tenemos tres invitadas increíbles para compartir con todos ustedes, María Victoria y yo vamos a tomar asiento para que comencemos a lolear en esta tarde de miércoles aquí en Telemedellín. Pero bueno, Bea, pero antes, acuérdate que vamos a tener algo muy chévere todos los días, y es que tú nos vas a dar un tip de belleza y yo uno relacionado con psicología. Bueno, entonces mi tip de moda o de belleza es este, vamos a perderle el miedo a estas siluetas, la silueta de este pantalón es una silueta complicada, ustedes van a escuchar por ahí una bota pata de elefante, algunos le dicen palazo, o la palabra en inglés flare, que se escribe flare. ¿Cuál es la clave? Si quieren usar esta bota y les da susto, no les dé susto, yo soy curvilínea y miren el efecto. ¿Cómo logro estilizar la figura con los zapatos puntudos y que se vea el empeine? Ese es mi consejo de moda para hoy para todos ustedes, ¿y cuál es el de María B? Bea, pero mira que tú también tenías ahora unos zapatos bajitos, que no estabas mostrando el empeine y también se veía súper bonito. ¿Y eran puntudos? Sí, ah, bueno. ¿Eran planos también como para ensayar y decir, es que el blue jean tiene varias posibilidades y una clave, cuando vamos a estrenar algo, vamos a comprar algo, que nos combine con al menos tres cosas. Fundamental. Ya lo hice con dos zapatos. Qué bien. Y yo quiero hablar del optimismo. ¿Por qué el optimismo? Porque es esa cualidad, esa herramienta que todos los seres humanos deberíamos de empezar a trabajar muchísimo. Sí. Y más ahora. ¿Por qué? Porque el optimismo nos lleva a vivir unas situaciones que posiblemente puede ser muy difícil, pero a través de el pensar positivo, a través de estar pensando en que de cada situación puedo sacar algo, un aprendizaje, una enseñanza. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a hacer que uno enfrente la situación de una manera optimista. Entonces, la invitación siempre, siempre es a que independiente de la situación que estemos viviendo, siempre tratemos de verla con el ojo del optimista, del positivo, que con toda seguridad nos va a dejar siempre un súper aprendizaje. Poniendo un ejemplo, en este momento podríamos decir, ay, va a llover, va a ser frío, pero el optimista diría, está refrescando la tarde, o va a llover y es bueno para las plantas, o es bueno para nosotros también para estar en casa y disfrutar rico. Vea, dijiste una cosa tan importante, es que pensamos muchas veces que el optimista nos decimos mentiras y no, o sea, no vamos a negar que va a llover, simplemente nos adaptamos a la situación de la lluvia, mirándola que nos va a refrescar, que va a servir para las maticas, que nos va a servir también a nosotros, entonces es nunca tapar como el sol con un dedo, no, al contrario, enfrentar la situación con muchísimo positivismo. Me encanta, María Televidentes, en Loliando vamos a tener para ustedes una diversidad de temas, entretenimiento, música, bienestar, moda, psicología, 268, 60, 30, lo que nos quieran preguntar o comentar, aquí estamos para conversar, para loliar con todos ustedes, y tenemos la primera invitada que va a empezar a loliar con nosotros para hablar de moda, me quedó pero maravillosa esta invitada para empezar a loliar, a mí que me da pena loliar. Y yo la vi, yo dije, qué nota, bueno, entonces adelante, adelante Catalina, qué rico poder tenerte acá, Catalina, mire que viene acompañada doble, qué hermosura, doblemente acompañada. Qué rico estar aquí con ustedes. Entonces vamos a guardar acá un poquitico de distancia porque le dijimos a ella que se quitara el tapabocas. Bueno, entonces yo voy a presentar una parte porque ya ahí sí ya tú te vas a lucir que es lo tuyo. Vamos a pasar rico y a loliar delicioso. Bueno, es Catalina Prada, ella es mamá de Miranda, mamá de Felipe, que viene en camino con seis meses, ella es diseñadora, pero además hace un tema de moda muy, muy bacán, un concepto de lo que hay ahora y que todos les gusta y ya nos va a contar qué más hace. Catalina, bienvenida, bienvenida con tu propuesta, con tu panza divina, con Felipe, gracias por empezar con nosotros este programa, que sea un muy, muy buen augurio de abundancia y de mucha moda para loliando. Muchas gracias, dicen que los bebés siempre vienen con bendiciones. Amén. O sea, que así va a ser para el programa. Hablemos de tu marca, Catalina, tú te especializaste en asesorías de imagen, personal shopper, pero tienes esta marca desde hace muchos años, porque yo te sigo, nos seguimos desde hace muchos años en redes sociales. ¿Cuántos años tiene la marca que vemos aquí espectacular sobre la mesa, muy a tono con las tendencias y cómo es este trabajo, cómo se desarrolla en todo este multitasking que tú tienes? Claro que sí, Tata Prada es una empresa que lleva ocho años ya, hemos tenido la oportunidad de estar en Colombia Moda, de tener dos tiendas, ahora tenemos una, pues por el tema de la pandemia nos recogimos un poquito, pero es una empresa muy bonita, es familiar, somos tres hermanos, cada uno como desde su especialidad. Yo soy negociadora internacional de profesión, asesora de imagen de la colegiatura, pero adicional soy una apasionada por la moda, la tendencia, los colores y entonces eso nos ha sensibilizado mucho a diseñar cosas o productos para la mujer actual, ¿cierto? Y una mujer real, que a mí me parece, pues que hay que decirlo, porque es que las mujeres actuales tenemos muchos roles, entonces en la mañana vamos al gimnasio, luego vamos al trabajo, luego vamos a estudiar, luego somos mamás, entonces son como muchas cosas. Pero no solamente eso, Tata, sino que además estamos viviendo un momento en que las redes y todo nos exige a que seamos unas mujeres reales, pero muy perfectas. Entonces me gusta cuando empezamos a ver páginas como la tuya, donde nos dicen, donde nos hablan de la realidad, donde yo puedo ser mamá, muestro mi estómago o también me enojo, o sea, como todo lo real que se puede y que es realmente la invitación que nosotros también queremos hacer, es que tengamos y invitemos, porque también viene una generación de adolescentes que también nos están observando, nos están viendo, de hacer algo muy real. Sí, esa es la idea, ese es el concepto básicamente de Tata Prada, mostrar cómo es la mujer en su día a día y su rol. Eso me encanta y yo quisiera que empezáramos a hablar de lo que tenemos sobre la mesa y de tendencias, porque el año pasado nos dejó unos aprendizajes muy grandes en materia de tendencias y muchos y muchas personas y diseñadores marcas han defendido el derecho a la comodidad para rebatir ese tema de que la moda sí incomoda, no incomoda según las decisiones que tú tomes y el año pasado digamos que fue una declaración de intenciones para la comodidad, elegimos los tenis, las sudaderas, los zapatos destalonados que tú tienes hoy y tenemos acá sobre la mesa. ¿Cómo va la propuesta hoy de Tata Prada? Que yo la veo muy a tono con las tendencias y las propuestas hoy. Claro, no. Sí, el año pasado sin duda alguna fue como un año sorpresivo para todos, ¿cierto? Pero digamos que no ha variado mucho el concepto, yo creo que la comodidad sigue estando de la mano con nosotras. Queremos estar lindas en la casa, pero adicional queremos, vuelvo y digo, sentirnos cómodas, pero lindas, no perder esa femininidad que tenemos, esa delicadeza, sino que queremos estar siempre bien, porque pasan las reuniones de teletrabajo, las videoconferencias y muchas personas están vestidas de acá para acá, pero realmente uno se para, pues que no está adecuadamente, entonces la idea es estar cómodos pero bien vestidos. Hablemos de esa silueta fantástica que tiene dos elementos que a mí me encantan, uno el animal print, hoy lo llevo en mis zapatos, me parece que es un estampado definitivamente necesario en el ropero de cualquier mujer, no tiene que ser tacones, estiletos, puede ser un calzado plano, cómodo como este, estos son destalonados o mules, hablemos de esta propuesta que es una combinación muy atractiva entre el color nude, como casi acercándose a lo malteado y el estampado animal. Es un básico, es un neutro, es una temporal realmente, pienso que nunca pasa de moda y siempre va bien con todo, es muy versátil también, entonces puedes usarlo con muchos colores, incluso con muchas siluetas, mucha ropa diferente y siempre se van a ver lindos. Siempre se van a ver muy bien y le vamos a estar respondiendo al usuario, al cliente o al consumidor con ese reclamo y esa propuesta de comodidad, yo quiero estar cómoda. Tú has estado mirando en la mesa, María Victoria, dime la verdad, ¿qué te ha llamado la atención? Pero es que me parece tan lindo todo, todo es muy yo, entonces yo digo que nota estos, pero también estos me parecen divinos. Ese por ejemplo quisiera que Tata nos hablara de eso porque es la propuesta de hoy en paletas de color, los colores malteados, como si tú entraras a la tienda de helados y estuvieras pidiendo un helado o estuvieras entrando a la tienda de dulces. Estamos hablando de cuál? Sí, además porque es una propuesta. De estar un lado y la cartera. Ok, perfecto. Vamos a tomarlo y si quieres, María, tú. Porque es que mira que es una propuesta que uno nunca, pues obviamente, yo no sé tanto, como saben ustedes, pero realmente es una propuesta que uno no diría, ay, y mira que cuando se ve puesto combinado, se ve demasiado, demasiado bonito y atractivo. Sí, realmente, sí, el color, la gama de color, como dice Beatriz, está muy en esos tonos pasteles, estamos moviéndonos entre el verde espuma, que es que tiene varios nombres, a mí me gusta. Eucalipto también. Sí, a mí me gusta pues como el verde espuma, lo llevo en las uñas. Sí. Es un tono que refleja mucha tranquilidad y como esperanza. Sí. Entonces, pienso que es chévere también transmitirlo en el vestuario. Y nos movemos siempre como en esa gama porque nos gusta llevar acentos de moda, ¿cierto? Pero sin salirnos como demasiado del concepto, pues, o una moda muy volada, ¿sí? Cata, espérame Beatriz, que yo tengo que preguntarle, yo te escucho y yo sí quiero saber qué pasó por tu cabecita en esta pandemia, qué mensajes, dos mensajes para tu empresa y para tu vida personal, o sea, con Cata, ¿qué sucedió? No, yo creo que todos nos replanteamos, nos reperfeccionamos en la vida, ¿no? Primero, yo pienso que siempre es la persistencia. Me encanta. La persistencia yo creo que es el motor. Y lo otro es como adaptarse, lo que tú decías, el positivismo, el cambio, no es como quedarse llorando y decir, ay, es que la pandemia, es que es que si no, vamos a resurgir, ¿cómo vamos a hacerlo? Me encanta. Bueno, ¿cómo les parece? Cosas súper importantes, ¿dea? Persistencia. Persistencia y adaptación. Persistencia y adaptación. Me encanta. Bueno, y llega nuestra primera chica que está loleando con nosotros esta tarde, es Rosalba Mejía, desde Bello, desde el municipio del norte del Valle de Aburrá. Rosalba, buenas tardes, qué rico que seas nuestra primera llamada aquí en Loleando. Rosalba, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias, muy amable, aquí lo leando con ustedes. Ay, qué belleza, Rosalba, ¿cómo has estado? Muy bien, gracias al señor. Rosalba, ¿y qué estás haciendo? ¿Estás en la casa? ¿Qué te gusta hacer cuando te vas a lolear? No, me gusta vitrinear para ver qué modas hay para cuando tenga el dinero poder comprar. Cierto que lolear es lo mejor, Rosalba. ¿Y te gusta sola o acompañada? Estoy sola en este momento. Qué rico, estás con nosotros, estás muy bien acompañada. Mi pregunta era, en el principio, cuando inició el programa, hablaron sobre los pantalones de bota recta. Sí. Y yo quisiera saber, yo soy baja de estatura, entonces, ¿sí me favorece a mí una bota así ancha? Rosalba, la respuesta es sí, te la vamos a dar dos personas. Primero te la voy a decir yo, luego le doy la palabra a Catalina Prada. Lo puedes usar, yo no soy muy alta, Rosalba, hay que confesarlo. Si usas con estos zapatos, estás cómoda, pero que tengan la punta, así como en este calzado, la punta pronunciada y en colores claros te van a favorecer mucho para estilizar la figura. Y ahora, el consejo de la especialista de la diseñadora. Bueno, me adhiero a lo que dice Beatriz, y adicional, de pronto, tratar de que el pantalón que uses sea de la misma gama de los zapatos, y eso hace que visualmente se vea más largo la silueta tuya. Sí, Rosalba, incluso en una recomendación de moda, casi que más que pensar en que esa silueta no me favorece, y si me hace ver más bajita, la clave casi siempre va a estar en los zapatos que tú elijas, que no te cubran mucho el empeine, unas sandalias, dejar ver el empeine, dejar ver piel, o como dice Catalina, usar dos colores de la misma gama te va a funcionar muy bien, así que ánimo con esos pantalones de bota ancha, vete a lo liar, los buscas, porque además son tendencia. Muy amable, felicitaciones y bienvenidas. Muchas gracias. Que estén muy bien, hasta luego. Qué rico. Catalina, yo quisiera que nos hablaras de este diseño, porque es un clásico, es una propuesta clásica en materia de carteras, y en este caso además se inscribe en la funcionalidad que tanto ha venido metiéndose a nuestras vidas y a nuestros roperos desde el año pasado. Claro que sí, viene toda la tendencia de las minicarteras, los bolsos pequeños, pero este tiene dos funciones, que es usarlo manos libres, o hacia un ladito. Inicialmente lo diseñamos para, cuando empezó todo el tema de la pandemia, que nos decían no podemos salir con bolso, con arreglados, no sé qué, entonces era como para llevar el antibacterial, el alcohol, las tarjetas, las llaves del carro, o las de la casa, y el celular, ¿cierto? Pero resulta que empezó a tomar más fuerza, más fuerza, más fuerza, y se quedó ya como de línea de nosotros. Yo tengo una pregunta. Cuando se pone así en manos libres, por ejemplo, yo que soy alta, debe quedar a una estatura, o sea, no se ve bonito acá, alto, debe ser mal, o no, o no tiene nada que ver en eso. Pues que se vea. Tú tienes una gran ventaja, y es que con tu estatura te puedes permitir arriesgarte más. Inclusive muchas de las tendencias y de las pasarelas de moda los han mostrado sobre el pecho como si fueran un collar. Entonces tú puedes decidir la altura, inclusive las riñoneras se llevan sobre el pecho, se llevan aquí, entonces te podría funcionar muy, muy bien. Me atreveré. Claro que sí. Vamos a ir a un corte comercial, Catalina, encantada de haber comenzado contigo, de comenzar con toda esta fiesta de diseño y de color, y especialmente que es Talento Local, productos hechos en Medellín. Gracias por acompañarnos. A ti, muchas gracias, y a ti, María Victoria, por invitarme al programa. Y Felipe, bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido. Vamos a un corte, esto es Loliando aquí en Telemedellín. Invitados todos a lolear con nosotros. Estás viendo Especiales Telemedellín. Gracias por continuar con nosotros, por continuar Loliando con nosotros aquí en esta tarde en Telemedellín. Lunes a jueves 4.30 de la tarde con invitados para todos ustedes, para que Loliemos juntos sobre bienestar, sobre belleza, sobre moda, sobre toda esa cantidad de temas que nos gustan a las mujeres cuando nos vamos a conjugar el verbo Loliar, María Victoria. Es que entonces cuando ya vamos viendo que va llegando la otra invitada, ya los televidentes van a poder entender qué es lo que va a pasar acá en Loliando. Acá vamos a tener un mix, vamos a saber muchísimas cosas, vamos a aprender, vamos a tener aquí unas visitas que, mejor dicho, vamos a estar tan felices, porque todos los televidentes, además de que tienen la oportunidad de poder llamarnos, también tienen la posibilidad de estar transmitiéndonos todas sus inquietudes por todas las redes sociales de nosotros. Entonces, hoy con ustedes también tenemos a Nati Roberts, ¿cierto? Sí. Bueno, muy bien lo dije, Nati es nutricionista funcional. Sí. No, es que mira, aprendí bien la tarea, Beatriz. Está, pero estoy mejor dicho. Bueno, entonces es nuestra segunda invitada donde vamos a hablar de tantísimas cosas que tenemos muchísimas dudas frente al tema de nutrición. Bienvenida, Nati. Muchas gracias, qué dicha, Loliar con ustedes. A las mujeres además nos gusta Loliar, ¿cierto? Nos encanta Loliar, ya acabamos de Loliar de moda de una tienda, estábamos paseando por una tienda de calzado y de carteras y ya venimos al consultorio con la doctora Nati para hablar de nutrición funcional. Contémosles a los televidentes, Nati, que se están preguntando nutrición funcional. Me explican un poquito, por favor. Ok, la nutrición y la dietética, que es como nuestra rama fundamental, lo que es mi carrera, tiene muchas, digamos, subramas o subtemas, ¿ya? Yo me especialicé en primera instancia en todo lo que tiene que ver con la atención del paciente hospitalizado, nutrición clínica. Tuve la fortuna de trabajar 10 años en una institución que amo, pero a mí en ese momento me llegaron muchas inquietudes, como si realmente la medicina convencional tal cual la conocemos es suficiente para sanar. No estoy hablando para manejar, sino para sanar a un paciente. Entonces, realmente llegué a la conclusión de que no, de que nos hacía falta integrar algunas cosas de las medicinas orientales, de las medicinas tradicionales chinas, de la ayurveda, de todo lo que tiene que ver con naturopatía. Entonces, llega a mí la nutrición funcional, llega a través del Instituto Funcional de Estados Unidos, de Medicina Funcional de Estados Unidos, comienzo a estudiar, luego pues llega a Universidad Javeriana a ofrecerme una especialización, pues como un estudio superior en todo lo que tiene que ver con homotoxicología, que es homeopatía alemana y bioregulación, que es otra rama de la medicina funcional y de la nutrición funcional. Y me doy cuenta yo que la nutrición funcional realmente es tendencia y que se iba a volver tendencia. ¿Qué hace la nutrición funcional? La nutrición funcional, como su nombre lo indica, lo que hace es arreglar disfunciones de órganos, sistemas y funciones, valga la redundancia, en el organismo de una persona. Entonces, una gastritis, una gastritis no es normal, es una disfunción en el pH del estómago y en la funcionalidad del intestino como tal. La nutrición funcional llega y dice, bueno, ¿qué tiene esta persona? Puede ser un helicobacter, sí, que no es normal, puede ser una disbiosis intestinal, que son un montón de bacterias, parásitos, bichos, hongos que no deberían estar en el intestino y que están, puede ser muy mala alimentación, puede ser una hiperproducción de cortisol, o sea, una persona que está muy estresada todo el tiempo, puede producir una gastritis. Entonces, la nutrición funcional llega y dice, ok, vamos a reparar ese intestino. ¿Y lo vamos a reparar con qué? Con alimentos funcionales, con superalimentos. Sí, esa es otra palabra que está muy clave hoy. Exacto. Entonces, primero vamos a ir a mirar qué es lo que falló, y yo le digo mucho a mis pacientes, si no conocemos el origen de la enfermedad, difícilmente vamos a poder arreglarla. Muy bien. Eso hace la nutrición funcional, estudiar el origen de las enfermedades que tienen que ver, y creo que todas las enfermedades tienen que ver con la alimentación, hasta las más raras, todas tienen su origen en la alimentación, y a través de los superalimentos, alimentos funcionales, compuestos bioactivos y suplementación, arreglar la disfunción. Cuando estamos hablando de superalimentos, ¿es qué? Para que nuestros televidentes puedan saber. Y vayan y miren la manera, si los tienen, si los están consumiendo, o los incluyan en la lista del mercado. Claro, pues uno pensaría por esa palabra, que son como cosas muy elaboradas, o costosas, o difíciles de encontrar. No. Los superalimentos son aquellos alimentos que nos aportan compuestos bioactivos, antioxidantes, vitaminas, minerales, o fibra, que son necesarios en las funciones de los diferentes órganos. Me explico. ¿Quién no ha tomado caldo de pollo? Sí. ¿Cierto? Entonces, ahora la nutrición funcional nos dice, oiga, no compre caldo de hueso, que está de moda, pero es muy costoso, sino que coja todos los calditos del pollo, de la pechuga, de lo que le sobra de sus muslitos, de sus alitas, cójalos, póngalos en una olla en cocción lenta, es una cocción de más de nueve horas, pero póngalo un fin de semana, lo pone a raticos, lo apaga, vuelve y lo pone, le pone hierbitas, le pone aromáticas, le pone hierbabuena, le pone orégano, le pone albahaca. Y se toma ese caldito. Usted puede guardar ese caldo en frascos de vidrio en la nevera y te estás tomando dos cosas muy importantes. Un superalimento que tiene colágeno en primera instancia. Importantísimo para las articulaciones y la cara fundamental. Y quién creería que también para el funcionamiento correcto del intestino es muy importante el colágeno. Pero también tiene un aminoácido que es muy importante, que se llama glutamina. Y la glutamina repara el intestino dañado. Actúa como una cobijita de lana en una noche fría para nuestro intestino. Entonces, te estás tomando dos compuestos de activos, glutamina y colágeno, en un caldito que no pasó de 10 mil pesos. Me encanta eso. ¿Saben por qué? Porque uno pensaría, cuando yo la empecé a escuchar, yo dije, ¿qué vamos a hacer para poder conseguir el superalimento? ¿Cuánto tengo en la cuenta? ¿Si me irá a alcanzar? Y mira, algo tan fácil, tan real. Que hemos hecho toda la vida en la casa. Toda la vida, pero que no sabíamos verdaderamente. La función que le podemos dar. Eso me gusta. ¿Y sabes qué me gusta? A mí me encanta. Que Nati lo dice con esa naturalidad de, si va a cocinar las pechugas, si va a coger las menudencias, como dicen las mamás cuando preparan un pollo, van a hacer un sudado o algo, cocinan primero el pollo y queda ese caldo. Y Nati dijo algo muy preciso y me gusta que ella lo diga. Hoy nos están vendiendo en un tarrito así, costosísimo, caldo de hueso. Pues, lo que antes nosotros le decíamos a la mamá, no, yo no quiero. Mi mamá nos hacía el chocolate con caldo de ojo. Y quedaba delicioso, le ponía canela y le ponía clavos y quedaba con un buen sabor, pero ella sabía lo que nos estaba dando. Y mira, lo dice Nati de esa manera tan fácil, no hay que irlo a comprar en el tarro porque está de moda simplemente, sino que lo preparamos en la casa. Y yo creo que ahí también se conectan las profesiones de ustedes dos. Me encanta. Porque cocinar y prepararse de algo es darse amor, es cuidarse, es consentirse también. Por supuesto. Yo pienso que la gastronomía consciente, yo soy gastrónoma por pasión. O sea, no he estudiado gastronomía, sino que dentro de la carrera de nutrición, pues, estudiamos mucho de conservación de alimentos. Hoy sí soy gastrónoma, hoy sí hago las recetas y se las pongo a mis pacientes en los planes de nutrición, no me gusta la palabra dieta. Entonces, lo que me ha llevado a la nutrición funcional es a poderle personalizar realmente los planes de nutrición a mis pacientes, teniendo en cuenta la disfunción que ese paciente necesita sanar. O sea, personalizado. Cada persona es un mundo para ti. Pero si una persona también quiere rebajar de peso, también puede ir donde ti. Es que la obesidad es una disfunción. Bueno, espérame que también te quiero preguntar algo y es, ahora en pandemia a mí se me aumentaron pacientes adolescentes y niños con estrés, con ansiedad. Yo quiero que tú me cuentes cuántos pacientes nuevos has tenido que han llegado con esta problemática, porque increíblemente hoy estamos hablando de que tenemos niños estresados, adolescentes ansiosos y antes pensábamos que eso no existía. Y es real que sí existe. Bueno, yo les voy a contar como la experiencia que he tenido. Muchos me han llegado. Yo diría que todos. Lo que pasa es que es muy difícil, en mi caso de nutrición, que el paciente llegue y me diga, doctora, yo la estoy consultando porque estoy muy estresado. No. El paciente me consulta porque todo le cae mal, porque no tolera nada, porque el colon vive inflamado. De hecho, la semana pasada me llamó una paciente, que ya es paciente del consultorio, y me decía, Nati, no me voy a ir por urgencias, porque no me voy a una clínica por nada. Tengo una inflamación del colon horrible, tengo un dolor horrible que me tiene doblada. Yo le dije, vengase para acá. Sí. Entonces, ¿qué está pasando? Están llegando los pacientes que no duermen con insomnio. Sí, impresionante. Con jaquecas. Sí. Con problemas lumbares, con dolores, mialgias y todo ese estrés. ¿Qué pasa? Tenemos aquí unas glándulas, que se llaman las glándulas suprarrenales, que son las encargadas de producir una hormona muy importante dentro del estrés o de la tranquilidad, que se llama cortisol. 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 Y lo que yo puedo decir es que esta pandemia nos volvió adictos al cortisol. Entonces, yo le digo a mis pacientes que todos se volvieron drama queen. Yo les digo así. Les digo, salgámonos del drama. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a dormir mejor y vamos a empezar a fortalecer el sistema inmune. Con superalimentos, con compuestos reactivos, me encantan las hierbas, me encantan las aromáticas. En la pandemia creo que nos han subido el sistema inmune impresionante. ¿Quién no tiene en la casa cúrcuma, jengibre, hierba buena? De las personas y la alimentación asociada, nutrición asociada al sistema inmune y qué otros superalimentos podrías mencionarles a las personas que deben estar en la casa muy interesados con este tema. Y si tienen alguna pregunta, aprovechemos a la especialista 268-6030, es nuestra línea telefónica. Entonces, como para cerrar tu pregunta, el tema del estrés también se puede manejar con alimentación. Ya, si hacemos una inmunomodulación de la respuesta al cortisol a través de alimentos, el paciente puede disminuir su nivel de estrés. Todos los pacientes están estresados, están llegando así como tú me dices. Ahora, alimentación y sistema inmune, un tema que está muy de moda. Hay dos cosas. ¿Cómo alimentarme de forma natural con lo que tengo en casa para programar mi sistema inmune? Mi primera respuesta, que es la innata, que es la que sale en primera defensa. Y la segunda es si suplementos o no suplementos. Creo que esos son dos, digamos, dos bloques importantes. Alimentación para cuidar el sistema inmune. Verduras, todas las verduras, especialmente las que tienen hojas verdes oscuras, porque son altas en folatos, vitaminas del complejo B. Y el hierro, acelgas, espinacas, coles, kale. ¿Qué pasa con el hierro y el sistema inmune? Cuando nosotros nos vamos a defender, hay una cosa que se llaman los fagocitos y los macrófagos. Y la producción de macrófagos tiene todo que ver con los niveles de hierro en sangre. Entonces, es muy importante consumir complejo B hierro. Todas esas verduras, los jugos verdes, sí. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Que no le hagamos al jugo verde, que le mezclemos mucha fruta, sino que sean más verduras, limón, apio, espinaca. Y un toquecito de piña para endulzar un poquito. Y un toquecito de piña para quitar un poquito de ensaura de hierbas. Porque si no, se levanta uno con muy mala cara, Nati. Te digo, si uno se prepara ese jugo solo verde. Sí. Ensaladas macrobióticas, ¿qué significa eso? Sin cocinar. Muy bien. Simplemente lavadas, ojalá, si podemos tener germinados también. Sí, sí. El aceite de oliva, maravilloso. Les voy a decir por qué. Porque es antiinflamatorio. Lo que lleva a los pacientes con COVID a una complicación y a una unidad de cuidado intensivo es un fenómeno que se llama tormenta de citoquinas, proinflamatorias. Entonces, como que hay un desorden de inflamación. Si el paciente viene inflamado, va a ser más probable que se complique. Entonces, el aceite de oliva, fuente de omega 3, lo que hace es ayudar a desinflamar la célula, ayudar a desinflamar todo el organismo. Y un paciente que esté controlado en la inflamación, pues va a ser un paciente que puede pasar un COVID menos complicado. Responde mejor. Ahora, suplementos. Sí. Inflamación. Hay suplementos muy buenos para manejo de inflamación. Si yo no como suficiente omega 3, es decir, no me gusta el salmón, no me gusta la trucha, todo me sabe a bacalao, todas esas cosas. Entonces, ¿qué me toca? Me toca tomar omega 3. De muy buena calidad y ojalá libre de mercurio. ¿Cuáles son los mejores pescados? Que esta es una pregunta que me hacen mucho. Salmón, ojalá, del Báltico, o salmones de todo el sur de Estados Unidos, que son de profundidades muy, muy, muy grandes, que se consiguen en cadenas de supermercado acá. Pero, ojo, con los pescados chiquitos de río. Muy bien. O sea... Porque pueden traer mucho mercurio. Exacto. Tienen una gran cantidad de mercurio. Entonces, preferimos pescados pequeños, pero que sean de aguas profundas, como los de Alaska, por ejemplo. Nati, pero si nos bajamos a la realidad de una canasta familiar básica de nuestra vida real, donde encontramos en este momento jóvenes, adolescentes que definitivamente solo quieren comer rapidito, facilito, ¿qué es lo que podemos para ellos poderles suplementar? Entonces, supongamos, Luciana Zuleta, mi hija, que me está viendo, sabe que no come carne, no come sino únicamente pollo. Entonces, ahí, ¿uno qué hace para lo otro? Lo que tú debes hacer es prepararle a Luciana, Luciana, juiciosa. Vamos a prepararle a Luciana cremas, por ejemplo, la crema de tomate, que les gusta a la mayoría de los muchachos, o las sopitas, les vamos a poner aceite de oliva para aumentar la cantidad de omega 3. Y el pescado no simplemente se puede comer cocido, el pescado también se puede comer de forma divertida. Entonces, por ejemplo, si yo compro un buen pescado, parto pedacitos, los apano, bien apanaditos, les pongo ajonjolí, semillas, y los meto al horno y le pongo una miel pura, seguramente Luciana así se los come, ¿cierto? Entonces, como que hay que jugar un poquito con eso. Otra cosa muy importante en tiempos de COVID, entonces, son las aromáticas que les decía ahorita. Todo lo que tiene que ver con hierbas. Que alivia el espíritu, una bebida caliente, tomártela de una manera pausada. Exacto. Entonces, ahí, muy importante, cúrcuma. Muy bien. La cúrcuma, sí, pero hay un complemento de la cúrcuma que se llama quercetina, y la quercetina no se puede, digamos, obtener en alimentos muy naturales, entonces, lo que hacemos es que sí, cúrcuma, pero también hay complementos de cúrcuma y quercetina, porque tiene que haber una relación entre esas dos. El magnesio, también se puede suplementar, y hay magnesios muy económicos en el mercado, no tiene que ser el más costoso, de una o dos tabletitas nos ayuda a dormir mejor, y mejora la digestión. Yo tengo que hacer una pregunta, antes de que tenemos una llamadita. Ah, bueno, entonces hagamos la llamadita y después la pregunta. Nos está llamando Floralba Torres, del barrio La Milagrosa. Floralba, bienvenida a Loliando y a Loliar con nosotros. ¿Cómo estás? Ay, gracias, señorita. Estoy lo más de contenta. Ay, qué rico. Qué bueno. Porque ustedes me contestaron y porque me van a hablar con la doctora. Claro que sí. ¿Qué le quieres preguntar a la doctora Nati Roberts, Floralba? Ay, señorita, ¿cómo le va? Hola, Floralba, ¿cómo estás? Yo soy la gran admiradora de todas tres. Ja, ja, ja. Principal de la de... Tan linda, gracias. ...de blusa roja. Eh, qué linda. Ella es hermosa. Vea, eh... Bien, gracias, doctora. Cuéntanos tu pregunta, Floralba, para Nati, por favor. Mira, yo tengo 81 años. ¿Sí? Sí, admiro mucho a la señora que está hablando de rojo y que ahora me dio una cosa ayer, un chuzo debajo del busto derecho. Tengo que estar en urgencias y estoy que me muero del dolor porque es un chuzo y me da hacia atrás. Y yo no puedo, pues, estar lleno como a ponerme inyecciones, a ponerme cosas porque yo soy diabética y tengo también la presión alta y tengo el... el 4 cumplió 81. ¿Sí o no? Me pregunto a ella con que me hizo eso porque yo tomo muchas bebidas, tomo cúrcuma, muchas cosas. Ok. A ver, primero que todo, mi recomendación es que descartemos una gastritis porque suele pasar que esos dolores, digamos, a nivel del... llamamos epigastralgias, que son como en todo este nivel del abdomen alto, pueden irradiar hacia la columna y pueden ser una gastritis o un reflujo. Entonces, yo creo que lo primero es que sí debes pedir cita con el médico para que te hagan una endoscopia y descartemos que haya un reflujo gastroesofágico o un helicobacter o una gastritis por alimentación. Segundo, revisemos su alimentación, a ver si realmente estás comiendo en los tiempos que son, las comidas que son, porque si es gastritis puede ser eso. No te digo que puede ser cardíaco porque debería ser más hacia el lado izquierdo, sin embargo, es bueno que te hagan un electro y un holter para que descarten que haya por ahí algo cardíaco molestándote. Y si el dolor es mucho, por favor, asiste a urgencias porque necesitas controlar el dolor. Y para Flor, muchísimas gracias, nos encanta que ya empiecen a acompañarnos y que sepan que vamos a estar con ustedes de lunes a jueves a las cuatro y media de la tarde, lo leando, para que lo leen con nosotros, bien delicioso. Y una recomendación amorosa para Flor que nos dijo su edad y es que, Flor, fonte la vacuna, estás en el primer grupo al que le fue aprobada la vacuna contra el COVID-19, entonces, por favor, aprovecha, pregunta con tu sistema de salud y aplícate la vacuna que ya llegaron hoy a las ciudades de Medellín. Y en Noticias Telemedellín también les hemos estado contando todos los detalles acerca de este proceso de vacunación en nuestra ciudad. Nati, el agüita con limón en la mañana en ayunas, ¿sirve o no sirve? Ahí derribemos el mito, por favor, o para saber que mañana madrugue y pongo a hervir el agua, por favor, ya estoy preparada para escucharlo. Mi palabra preferida en nutrición es depende. Muy bien, como en moda también, mira, a mí también me encanta esa palabra en moda. Depende de para qué lo estás usando, o sea, tú depende, puede ser diferente a tú depende. El jugo de limón en ayunas con agüita caliente, sí, pero ¿para qué? ¿Cierto? O sea, ¿qué es lo que me lleva a mí? Sí, entonces, primero que todo, él es alcalinizante, pero el pH del estómago normalmente es ácido y debe permanecer ácido, porque si no estaríamos produciendo una enfermedad que se llama acloridia y que también puede traer consigo un montón de disbiosis intestinal y un montón de cosas. Entonces, yo diría que sí, pero no todos los días, sino como dos días a la semana. Hay otras personas que lo mezclan con bicarbonato todavía, pues, más alcalinizante. Más alcalinizante. Entonces, como que lo usemos con un porqué. Y el pobre estómago allá diciendo por qué. Esta semana un paciente muy charro me decía, Nati, el agua con limón sirve para adelgazar. Y yo le decía, depende, si el limonero está a 20 kilómetros de su casa, probablemente sí. Sí, te salió ocurriendo. Entonces, realmente no sirve para adelgazar, es un mito. Nos puede ayudar a mejorar un poco la digestión cuando estamos muy llenos, muy pesados, el agüita caliente, el limón, el bicarbonato, pero para mí es más un mito. Ok, ya. Mito derribado, me encanta. Muy bien. Nati, las personas están ahora en la casa, están pendientes de nuestro programa, la primera emisión de Lo Liando. Y si tuvieran que ir a la nevera o van a la cocina cuando estamos en la casa, nos da por pasar muchas veces por la cocina y abrir la nevera. Si quisiéramos estar en sintonía con lo que tú nos estás compartiendo hoy, ¿qué deberíamos buscar en la nevera? ¿Qué deberíamos prepararnos a esta hora en casa? Bueno, lo primero que yo estoy recomendando ahorita en tiempos de COVID es que si no es un paciente diabético, por ejemplo, si una persona normal no coma sino tres veces al día, porque es que entre más comamos, más ansiedad provocamos. Listo. Ahora, el intestino, pues nuestro estomaguito tiene otras funciones más allá de la digestión. Entonces, si yo todo el tiempo le estoy dando comida al intestino, estoy evitando o estoy parando el resto de funciones que él tiene, que es limpieza, por ejemplo, y depuración. Entonces, primero que no pasemos cada rato por la nevera, sino que tratemos de comer un muy buen desayuno, un muy buen almuerzo, una muy buena cena y temprano la cena. Si soy un paciente que tengo hipoglicemia o diabetes, pues bueno, ahí sí necesito los entremeses. Creo que a esto te refieres. Es como a mí medio hombre, la mitad de la tarde o la mitad de la mañana, ¿qué puedo hacer? Ahora están de moda las ollas, estas fritadoras de aire caliente. Por ejemplo, si ustedes cojan la kale, le sacan unas hojitas, la salan. En la kale se escribe kale con kale, es una col crespa. Es una col crespa, exacto. Entonces, sacan la kale, pues sacan pedacitos, le pueden poner aceite de oliva, un poquito de sal marina o de sal del Himalaya, van a la olla de aceite, sin aceite, perdón, la olla de aire caliente, por ocho minutos y les van a quedar como unas papas crocantes de kale, que son deliciosas. Los frutos secos, a excepción del maní. ¿Por qué? Porque tiene mucha grasa. Porque es una grasa saturada, no tiene absolutamente nada de omega 3, sino que es puro omega 6 y es muy alergénico. Muy bien. Entonces, tiene reacciones cruzadas. ¿Cuáles frutos secos serían? ¿Almendras, marañones? Almendras, marañones, pistachos. También, si la persona no tiene un sobrepeso o una diabetes, puede también combinarlo con arándanos o uvas pasas, que tiene mucha fibra y que ayuda a mover un poquito el intestino. Nati, ¿el azúcar? Cero azúcar. Cero azúcar. El azúcar tiene todo que ver con las complicaciones, por ejemplo, del COVID a nivel respiratorio. El azúcar nos vuelve adictos. Es muchísimo más adicto que los alucinógenos. Pues ya lo canta Shakira, no se nos puede olvidar. En su nueva canción dice, soy adictiva como el azúcar. Adictiva como el azúcar. Exacto. Entonces, creo que eso ya es una realidad. Por ejemplo, las mamás me preguntan mucho y los niños, ¿cierto? Y yo les quiero dar un consejo a las mamás. Mirando a la cámara así para que no se nos olvide y las mamás se lo graben, por favor. Los niños no extrañan lo que nunca han tenido. Así es. Si tú a tu hijo procuras antes de los cinco años no darle cosas con azúcares procesadas, sino más bien propender en tu casa por el sabor dulce natural de las frutas, usar los marañones, usar los arándanos, usar los barberries y no usas azúcar de ninguna clase, tu hijo nunca va a ser adicto al azúcar, te lo aseguro. Antes de los cinco años procura no darle azúcar. Ahora, a los que nos crearon con agua panela, ¿cierto? Ya nos toca hacer un cambio, desaprender, que en eso usted es la experta, doctora, yo no. Y es como llevar a las personas a que cambiemos el chip de que el azúcar no nos aporta absolutamente nada, no la necesitamos. Es más un tema emocional. Asociado a la dulzura. Nati, te queremos dar las gracias, estoy absolutamente segura de que no será la última invitación aquí a Loliando porque manejas un tema fascinante, con un profesionalismo y una claridad que yo creo que todos vamos a estar muy conectados con el tema de la nutrición funcional, gracias a ti y a tu conocimiento. Y sabes una cosa, Bea, cuando yo sabía que ella era nuestra invitada, yo la miré en Instagram y es súper chévere porque ella hace recetas, habla, entonces es súper rico. Por favor, cuéntanos cuáles son tus redes para que las personas te puedan seguir y puedan aprender muchísimo de ti. Mis redes son arroba nati con h intermedia y griega, roberts, r-o-b-e-r-z, ahí están, las sigues viendo en pantalla. Y qué rico que podamos crear, sobre todo una comunidad de gente que quiera aprender, para mí eso es muy importante y las redes sociales, para mí, son un vehículo para enseñarle a la gente. Súper. Entonces, no, bienvenidos a esta comunidad y ustedes también pronto recibirán invitaciones de nuestra parte para nuevos proyectos y nuevas cosas que vamos a hacer. Maravilloso. Gracias por acompañarnos. Y ustedes no se muevan porque aquí en Loleando viene ya una invitada maravillosa que nos va a decir qué nos espera energéticamente en 2021. Ya regresamos. Estás viendo Especiales Telemedellín. Qué rico continuar con ustedes aquí Loleando en esta tarde de miércoles, el programa que los va a acompañar a ustedes a través de Telemedellín de lunes a jueves a las 4.30 de la tarde en compañía de María Victoria Guerrero. Esto está maravilloso, María, esta Loleada, yo he pasado rico, se me pasa el tiempo volando. Yo te voy a decir, yo creo que yo estoy más contenta que cuál, yo de verdad, yo digo, y cuando va pasando un invitado y llega otro y como que me voy emocionando y sé que hay otro tema así súper especial y me da muchísima alegría. En este momento tenemos a Maya. Maya, Maya o Maía? Maya. Maya, perfecto, lo dije súper bien. Maya es angéóloga y saben algo hermoso, su página aparece como el cielo te abraza. Cuando yo leí eso, yo dije, Dios mío, qué es eso tan bonito, vamos a iniciar el programa. Muy bien. Iniciamos con el pie derecho, mire por favor sus areticas de alitas. Son alitas, estamos aquí rodeados de muchos ángeles. Amén. Qué felicidad. Maya, bienvenida. Muchas gracias, yo feliz, me encanta porque pues empezar un proyecto es de verdad que una responsabilidad muy grande y he contado con la fortuna de empezar otros y les ha ido muy bien, entonces les auguro todo lo mejor. Amén. Sé que eso va a ser excelente y claro que sí. Amén, que ese cielo y esas alas nos abracen. Claro que sí. Maya, tú nos vas a compartir un tema muy apasionante y que yo siento que todos nos conectamos con eso. Yo hoy me vestí de rojo porque es un color de buenas energías, de altas vibraciones para empezar a lo liar con todos ustedes. Y Maya es angióloga, es experta en este tema y quienes la hemos escuchado y hemos sido acompañados de su conocimiento, sabemos lo que significa, lo que ella nos comparte siempre y por eso vamos a recibir primero la llamada de Luciana que nos llama desde Marinilla. Qué rico que en este municipio del Oriente Antioqueño estén sintonizando, lo liando. Luciana, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, ¿cómo les ha ido? Muy contenta con este programa pues porque las clases virtuales entonces chévere como pasar la tarde con ustedes, me encantan ustedes dos. Muchas gracias, qué bonita y mírale el nombre tan hermoso como el de mi hija. Sí, Luciana, pero no, muy contenta de verdad porque pues este nuevo espacio pues que en las tardes de verdad a veces no hay tanto para hacer entonces nos encanta que nos estén acompañando entonces no, yo sí quiero pues que nos digan qué es lo que vamos a lo liar todas las tardes porque me encantó la llamada de la señora de 83 años, pero entonces yo decía tengo 26 y también siento que quepo en el programa entonces de verdad que muy que ver es la caminación de ustedes dos. Luciana, es que este programa es para todos, entonces eso es lo bonito, dijiste la palabra clave, vamos a tardear, vamos a estar acompañadas, ustedes allá no están solos, nosotros acá también estamos con ustedes y es para todas las edades porque vamos a tocar de todos, de todos los temas, moda, espiritualidad, psicología, belleza, cocina, nutrición, entonces bienvenida, bienvenida siempre para que también le cuentes a tus personas cercanas que acá vamos a estar de lunes a jueves en lo liando. Obvio, ya puse también a mi tía para que viera el programa, entonces muchas gracias, no, les quería decir eso, muchos éxitos chicas y voy a estar súper pendiente del ángel local. Listo, Luciana, mil gracias y pues aquí se extienden las alas y los abrazos del cielo que nos trae Maya y esperemos que te conectes muchísimo con el mensaje, gracias por acompañarnos. Se fue, Luciana. Bienvenida entonces, hablemos de energéticamente 2021, Maya, especialmente después de ese 2020 que nos movió por tantas emociones. El 2020 fue un regalo, un regalo extraordinario, realmente a todos nos pasa lo mismo, ¿cierto? Todo lo que ocurre externamente es para todos, la diferencia radica en cómo cada uno de nosotros asumimos esa realidad que está pasando. Hay algo que se llama aceptación. Si yo me pongo a ir en contra de lo que está ocurriendo, si me pongo a mortificarme, pero esto es tan horrible, entro en un estado de desasosiego, de dolor, de sufrimiento y por eso decimos que el sufrimiento es una elección. Yo elijo quedarme sufriendo. Está ocurriendo esto, lo acepto, no lo puedo cambiar, cambio yo, cambio yo. Por eso es que decimos, ¿por qué a muchas personas en el 2020 les fue tan bien? Entonces, ¿cuál fue la diferencia? Simplemente su actitud. ¿Qué nos trae el año 2021? Que es un año número 5, es un año de proyectos, es un año de cambios. Número 5 porque eso es la suma. Se suman los números del año y nos da un 5. Resulta que el Dharma o el aprendizaje de la humanidad en esta existencia es precisamente el amor. Entonces, por eso ese 2020 nos llevó a reencontrarnos con nosotros mismos, a valorar a aquellos que dábamos ya por sentado. Todo lo que creíamos que teníamos, el corre-corre del día a día, se nos olvidó la cercanía, se nos olvidó la cercanía con nosotros mismos. Entonces, es una invitación este año a reencontrarnos y vibrar desde el amor, a tener este corazoncito abierto, sin apegos. Una de las formas más lindas de manifestación del desapego, precisamente, del amor incondicional es el desapego. O sea, tengo todo, disfruto todo, agradezco todo, pero mi vida no depende ni de nada ni de nadie. Ahí es donde nosotros aprendemos a ser felices. Claro. Es decir, lo que tengo, este universo es un regalo que nos dio el Creador, pero no es nuestro, es para que nosotros lo disfrutemos. Pero resulta que nos empezamos a apropiar de cosas y aún de las personas. Entonces, tienes que estar conmigo, entonces sufro si no estás conmigo. Empiezo a generar apegos. Es que si no tengo un carro, no soy feliz. Empezamos a generar una cantidad de apegos que hacen que ese amor incondicional, empezando por el propio, se distorsione y sufrimos. Y dejamos de ser misericordiosos con el otro. Qué palabra tan linda es la misericordia, ¿no? De la compasión, del entender que yo te debo amar a ti incondicionalmente independiente de esas situaciones difíciles que tú manejes, yo no tengo por qué cambiarte. Además son cosas que si tú las das, empiezas a recibirlas de vuelta también. Uno las da de forma desinteresada, bondad, como acabas de decir tú. Y eso se retribuye. Es que es muy fácil amar las cualidades. El reto está en amar aquello que nos, ay, me cuesta un poquito, pero aún así te amo, te amo y no te voy a cambiar porque yo quiero. Tú cambias porque sabes que eso te va a hacer un mejor ser humano. Y ese es el llamado que nos hace este año la energía planetaria, al amor incondicional, a respetar al otro, a entender que el otro tiene sus propios procesos evolutivos. Que yo puedo estar en un nivel de tercer piso y el otro no ha arrancado siquiera, es su proceso y hay que respetarlo. Desde el amor incondicional, invitarlo. ¿Y cómo lo invitamos? Desde eso que tú acabas de decir, de si yo estoy vibrando bien, de si me veo bien, me siento bien, eso va contagiando. Eso se llama contagiar esa magia del amor. Y ese es el llamado que nos hace este año 2021 a que elaboremos nuestros proyectos y vemos grandes cambios desde la convicción del ser. Bueno, ahorita cuando estábamos empezando el programa, Bea me dice, bueno, ¿y tú por qué elegiste ponerte moradito? Entonces yo le contaba a Bea que en todas mis publicaciones siempre tengo un corazoncito morado y un corazoncito azul. Y mira que hoy también elegí el morado, pero no lo planeé, sino que se dio. Entonces yo dije, bueno, preguntémosle a Maya que nos cuente qué significa el morado en temas de vestuario, en lo que vamos haciendo en nuestras vidas. El morado tiene que ver con la transmutación, con entregar aquello que ya no necesito, aquello que energéticamente me está generando un bloqueo, que yo quiero transformar, el morado representa ese, lo entrego al cielo para que me sea devuelto en energía de amor. Entonces es como hacer un cambio energético. Esto que no me corresponde, que lo vivimos día a día. En las personas que estamos rodeadas, en las situaciones que vivimos, nos vamos cargando. Entonces ese color te ayuda mucho a transmutar toda esa energía. ¿Y está asociado con el angelito? A Zadkiel, que es el ángel precisamente de la misericordia, de la bondad, del perdón, del que te dice para qué vas a seguir cargando bultos innecesarios en la vida, si puedes vivir feliz. Acuérdate, aceptan lo que está pasando, que hace parte de un plan divino, no estamos aquí por un simple azar. Nadie está jugando con nosotros allá a los dados, a ver qué hacemos hoy. Maya, entonces definitivamente tiene una implicación clara en el ambiente, el color de la ropa que yo tenga, la manera... O sea, porque mira que en estos días yo hablaba con alguien muy cercano y me decía del color negro en unos días. Me decía, no es tan chévere ponerse, vestirse de negro. Ni martes, ni viernes. Ni martes, ni viernes. Y me quedó sonando. Entonces yo ya estoy pensando, ¿qué día es para... Cuidado. Tan influenciable. Tan influenciable. Pero entonces sí, creo que definitivamente como estemos vestidos también irradia también al otro y empieza también a generar ciertas energías. Total, por ejemplo, el color azul es un color ideal para una persona que va a ir a presentar una entrevista. Porque te da mucha claridad de pensamiento, te da centro. Yo estoy conectada con mi interlocutor, con la persona que me está entrevistando. Da esa sensación de que eres una persona centrada, ecuánime. Por ejemplo, una persona que debe trabajar y sea creativa, pues debe usar otro tipo de colores porque tiene que estar también en coherencia con esa energía de lo que hace. Pero sencillamente es lo que nosotros desde adentro expresamos que en el color hace que impacte. Maya, te tengo una noticia. Cuéntamelo todo. El tiempo se nos va volando en televisión. Tú sabes como es esto, como las alas de los ángeles, pero es el compromiso de que te vamos a tener otra vez aquí en este set porque tenemos un tema increíble para manejar contigo, para conversar y sobre todo que les hablemos como último mensaje a las personas que de pronto no están en esa sintonía energética tan fuerte o que no tienen tan desarrollado la actitud positiva, la actitud de misericordia, de compasión y demás. ¿Qué se podría hacer? Algo breve para las personas que digan, pero es que yo intento, intento y no lo logro. Bueno, pues aquí está la respuesta con Maya. Un truco sencillo, pequeñito. Empiecen a decir cada día, la presencia divina está en mí y en todo lo que hago. Listo. La presencia divina está en mí y en todo lo que hago. Eso, palabras más palabras menos, es Señor, que se haga en mí tu voluntad que es perfecta y yo la acepto. Y yo anexo otra, agradecer. 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 Llave, llave de abundancia. Esa es la llave de abundancia, agradecer. Y como lo vamos a agradecer en este momento a nuestros televidentes por habernos acompañado el día de hoy. Empezamos con pie derecho, empezamos felices, nos llamaron, aprendimos. Entonces los esperamos mañana a las cuatro y media de la tarde en punto para que lo leemos. La cita es con nosotros aquí en Telemedellín, cuatro treinta de la tarde, lo leando con María Victoria Guerrero y Beatriz Arango. Maya, gracias por debutar con nosotros hoy por lo lear. Todo lo mejor, la mejor energía. Amén, que así sea. Feliz tarde. Chao. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Hola. Gracias.